Gracias a la oportuna intervención del personal médico y de enfermería del Hospital de la Mujer de San Cristóbal de las Casas, este viernes se atendió con éxito el nacimiento de unos trillizos, dos niñas y un varón, quienes al igual que la madre se encuentran en perfecto estado de salud. Los bebés se encuentran sanos igualmente que la madre, se les está dando una tensión muy estrecha por ser un caso obviamente no común, por el riesgo obviamente que si es un parto múltiple, pero que sin lugar a duda lo que estamos esperando es de que el tercer producto que se encuentra en terapia únicamente gane peso, que succione ya de forma autónoma y posteriormente se le hará una alta voluntaria con el siguiente control postnatal. La Secretaría de Salud Estatal destacó que el éxito de esta intervención se debe al adecuado seguimiento del embarazo, que se dio a la paciente, Rebeca Gómez Pérez, de 20 años de edad, procedente de la comunidad Sabaljo, municipio de Chenaló. Se intenta orgullosamente tener los tres bebés al mismo tiempo. Al momento de su atención, la madre presentaba 34 semanas de gestación y preeclampsia severa, sin embargo, gracias a la atención oportuna y profesional del personal del Hospital de la Mujer, actualmente se encuentra en perfecto estado de salud. Hace dos años tuvimos también unos trillizos y pues bueno, no es tan frecuente y sobre todo llevarlos hasta el término que tuvo de 34 semanas, por lo regular siempre son más pequeños. En este caso los bebés pues tuvieron peso de 2 kilos 400, 2 kilos 300 y solo uno pequeñito de 1 kilo 600. Se prevé que sean de dos a tres días más los que permanezca la madre de los trillizos en ese nosocomio para luego ser dada de alta. Carla Oliva Mesa, 10 Noticias.